Fin de pelis Ya es fin de pelis y hoy será un especial dedicado a la mujer. Mi primera recomendación es Mulan, una joven mujer que se alista en el ejército imperial para poder defender a su pueblo y sobre todo a la dinastía Wei, porque los Hunos intentan invadir la gran muralla china. Hija única de la familia Fa, Mulan no se dedica a buscar novio como el resto de sus amigas, sino que se entrena diariamente para ser aceptada dentro del cuerpo de defensa del estado y así defender al emperador de las acometidas de los Hunos. Al ser una mujer, Mulan debe hacerse pasar por un soldado para que el emisario del ejército le ordene reunirse a filas cumpliendo su sueño sin que nadie ponga objeción. Esta película puedes disfrutarla en Disney+. Mi segunda recomendación es Legalmente Rubia, nos cuenta la historia de Il Wood, que parece tenerlo todo, es la presidente de la hermandad, las mejores calificaciones en diseño de modas, es popular y tiene un novio guapo y exitoso llamado Warner. Su deseo es recibir la propuesta de matrimonio de Warner, pero en cambio él decide abandonarla por no considerarla lo suficientemente capaz. Ellie decide demostrarle lo contrario, por lo que hace el examen de admisión para la Facultad de Derecho de Harvard. Pero entrar no ha sido lo más difícil, ahora Ellie debe esforzarse por ganarse un lugar. En el camino descubrirá que la mejor forma de salir adelante es por ella y no por los demás. Esta película puedes disfrutarla en Prime Video. Mi tercera recomendación es El Diablo Vista a la Moda. Andrea Satch es una joven recién graduada de la carrera de periodismo que consigue trabajo como asistente de Miranda Presley, la sofisticada y poderosa editora de una revista de moda. Obsesionada con complacer a su jefe para conservar su empleo, Andrea cambiará y se obsesionará cada vez más con el mundo de la moda sin saber que esto lara alejarse de su familia, de sus amigos y hasta de su novio. Andy se cuestionará si todo su esfuerzo vale la pena. El Diablo Vista a la Moda es una agradable comedia basada en una novela de Lauren Wainsborough. Esta película puedes disfrutarla en Star Plus.